Cada vez que se arranca Algunos metros atrás Cada vez que una torre se alzó Un terremoto tiró otra torre anterior Donde hay niños que dan la lección Del rumor del cañón Del olor del dolor Del olor del dolor No es tan grave Se me ha acabado el dolor No es tan grave Se me acabó la voz de tanto anunciarlo Se me acabó la canción de tanto cantarla Cuanto más luz, más tinieblas habrá Cuanta más falsa paz, más presiento el final Y temo estar sin camino que andar Por ceder el poder a los locos de atar A los locos de atar Pero los locos son gente de bien Que por fuera saten y por dentro león Que se divierten haciendo fronteras Con sus negras, con sus negras tijeras Por jugar al poder Por jugar al poder No es tan grave No es tan grave Se me ha acabado el dolor No es tan grave Se me acabó la voz de tanto anunciarlo Se me acabó la canción de tanto cantarla No es tan grave Se me ha acabado el dolor No es tan grave Se me acabó la voz de tanto anunciarlo Se me acabó la canción de tanto cantarla Y llega la guerra Y llega la guerra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.